Más de 24 millones de estudiantes de escuelas públicas y particulares en nuestro país retornaron este lunes a las aulas. Tan solo en Tabasco fueron 540.108 alumnos de nivel básico y medio superior. Fue puesto en marcha el operativo Tabasco Seguro. Se busca fortalecer las tareas de seguridad a las familias tabasqueñas, señaló el gobernador Carlos Manuel Merino Campos. Este lunes inició el proceso de inscripción en línea para alumnos de nuevo ingreso de la UJAT. El 29 de enero iniciará el semestre, febrero-agosto 2024. Celebró TV UJAT 7 años de estar al aire desde el 35.1 de Televisión Digital Terrestre, propuesta televisiva que ofrece contenidos educativos, culturales, científicos y de entretenimiento al público en general. Presentará el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, cuarto informe de actividades correspondiente al periodo 2023-2024. Se efectuará el miércoles 10 de enero de manera presencial y a través de las redes oficiales y del aula virtual UJAT. Comerciantes de Villahermosa sumaron esfuerzos para llevar alegría y diversión a los niños y niñas por el Día de Reyes. Luego de las vacaciones decembrinas, los gimnasios vuelven a ser visitados. Ciudadanos aseguran que el principal propósito de este año es bajar de talla o mantener un peso saludable. Como una experiencia única definen visitantes los recorridos a Cacha Cacao. La Casa Universitaria Cacao y Chocolate les permitió dimensionar la riqueza del producto conocido como alimento de los dioses. Hoy en el estudio nos acompañará Francisco Palavicini para platicarnos cómo fue la respuesta de los tabasqueños con la Casa Universitaria Cacao y Chocolate durante el periodo vacacional. En la sección de Cultura invita a la UJAT y la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos a participar en la comparsa universitaria Dam Ríos 2024. Todo esto y más en UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Sé usted bienvenido a UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. Soy Michelle Castillo. ¿Qué le parece si comenzamos con la información correspondiente del día de hoy? Comerciantes de Villahermosa sumaron esfuerzos para llevar alegría y diversión a los niños este Día de Reyes. Vamos con nuestro compañero Alejandro López, quien nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal amigos de UJAT Noticias? Hoy para esta nota no seré Alejandro López. Hoy seré Melchor. Acompáñenme. Este pasado fin de semana comerciantes de Villahermosa se unieron para llevar sonrisa a niños que viven en lugares donde los reyes magos no pueden llegar. El punto de salida del recorrido fue un puesto de carnitas muy conocido de la colonia Gaviotas, donde desde muy temprano ya se podía observar a la mascota disfrazada con temática de rey mago. Este, listo para entregar momentos de diversión a los reyes del hogar. Pues mira, como ya les comentaba, es una tradición que ya llevamos 15 años y ahora sí que una gran satisfacción porque pudimos lograr más juguetes y más amigos cooperaron, más amigos participaron. Gracias. Es una tradición que data de tantos años y pues tiene que continuar cada año, ¿no? Es una ilusión tan grande que hasta los adultos también tenemos. Durante más de cinco horas, los ayudantes de los reyes recorrieron la colonia La Manga, Gaviotas Norte y Gaviotas Sur. En total, fueron 500 niños que recibieron un juguete y que se tomaron la foto con los reyes magos. Pues sería importante para llevarle más felicidad a los niños, que se juntaran más negocios, más personas que quisieran sumarse a este proyecto para llevar esa felicidad a todos los niños. La verdad que es bonito, se ve bonito cuando vemos a los niños con una sonrisa, alegría, que están recibiendo sus juguetes o sus regalos. Este recorrido ya forma parte de la tradición, por lo que los organizadores esperan que para el próximo año puedan contar con la colaboración de otros emprendedores de la colonia. Y así llevar más sonrisas a los niños de Villahermosa. Con imágenes de Armando Cortés, Alejandro López, para Radio y TV, UJAT Noticias. Y niños del municipio de Centro disfrutaron del Día de Reyes. Vea de qué le hablo. El Ayuntamiento de Centro celebró el Día de Reyes en la Plaza de la Revolución, donde se dieron cita a cientos de niños y sus papás. En el festejo hubo varias actividades para el disfrute de los asistentes, como payasos y un paseo en tren por la plaza. Los niños y sus papás también disfrutaron del espectáculo de magia a cargo del Mago Man, así como de actuaciones musicales, globoflexia y de pintacaritas. Hubo concursos entre los niños y niñas y sus padres con la entrega de regalos a los ganadores. Melchor, Gaspar y Baltazar caminaron por la Plaza de la Revolución saludando a todos los asistentes, quienes aprovecharon para tomarse la foto con ellos. A las 6 de la tarde se procedió a la partida de la Rosca de Reyes, elaborada por entusiastas emprendedoras repartiéndose alrededor de 1.500 rebanadas. Este momento fue compartido por cientos de familias reunidas en la Plaza de la Revolución en Tabasco 2000, quienes entre risas y algarabía disfrutaron de esta tradición y con la expectativa por saber si les tocó el tradicional muñequito en la rebanada de la rosca que les correspondió, que anticipa la celebración del Día de la Candelaria en febrero próximo. Y en la misma línea, el Museo Interactivo Papagayo celebró a los niños este 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Subirse a un avión, tomarse la foto con los Reyes Magos, ponerse el equipo de bomberos, usar chalecos y cascos de policías fueron algunos de los sueños que niños y niñas cumplieron este 6 de enero al vivir un día fantástico en el Museo Interactivo Papagayo, donde más de mil niños pudieron disfrutar de las 120 exhibiciones de forma gratuita. Los reyes del hogar disfrutaron todo lo que el recinto les ofreció sin ningún costo, así como las actividades externas de instituciones como la Policía Estatal de Caminos, Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Injudet y el IFAD, entre otras. Los pequeños pasaron un día entretenido con las actividades externas al museo como la miniferia, el carro de bomberos, el equipo rino de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el avión Chiquilín, juegos de ajedrez y el rally deportivo por parte del Instituto de la Juventud y el Deporte, así como la Lotería Vial de la PEC, Pintacaritas y la diversión de los payosos educadores viales. Para Radio ITV, UJAD Noticias. Jóvenes Trabajando Tabasco entregó juguetes a niños de comunidades de ocho municipios del estado. La Asociación Jóvenes Trabajando Tabasco entregó juguetes a niños de varias comunidades de ocho municipios del estado este Día de Reyes. Esto luego de realizar la quinta colecta navideña Juguetes por Sonrisas, donde estuvieron recibiendo desde principios de diciembre juguetes, dulces y piñatas. Durante cinco días se entregaron regalos en vías del tren, en vehículos, a pie, escalando cerros, pasando por puentes colgantes y viajando en lanchas, todo para lograr una sonrisa en los pequeños. Los municipios a los que llegaron estos jóvenes Reyes Magos fueron Tacotalpa, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Centro, Nacajuca, Centla, Jalapa y Teapa, donde entregaron más de 3.500 juguetes. El grupo de entusiastas tabasqueños fue encabezado por Fabián Suárez Arias. Para Radio ITV, UJAD Noticias. Y pasando a otros temas, hoy volvieron a las aulas más de 24 millones de estudiantes en México. Hoy por la mañana se retomaron las actividades del ciclo escolar 2023-2024 a nivel nacional. Poco más de 24 millones de estudiantes de escuelas públicas y particulares de niveles preescolar, primaria y secundaria retomaron clases. En consecuencia, retomaron su actividad 1.223.387 docentes en 229.379 escuelas, así como 5.540.108 estudiantes y 433.494 docentes de las 21.193 escuelas de educación media superior en las modalidades escolarizada y no escolarizada. Todos ellos hoy reiniciaron actividad. En la capital del país, el gobierno local desplegó un operativo especial para salvaguardar el regreso a clases con 14.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que velan por la integridad de estudiantes, trabajadores, docentes de educación básica que han retomado la actividad. El gobierno capitalino compartió que el operativo de regreso a clases beneficiará a 9.421 escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas en la Ciudad de México, mientras que en Tabasco son más de 520.000 alumnos de educación básica, 22.000 docentes quienes ya están regresando a clases, independientemente a la aplicación del operativo de seguridad de los tres niveles de gobierno en la entidad, como cada año, la Policía Estatal de Caminos realiza un operativo especial en las zonas donde más tránsito vehicular se genera y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzará la vigilancia en los puntos de mayor afluencia escolar. De hecho, se registró que desde hoy a las 6 de la mañana en la capital tabasqueña, al menos 90 agentes de tránsito a bordo de vehículos, motocicletas y en los cruceros se encargaron de agilizar el tránsito vehicular y brindar seguridad a peatones, estudiantes y familiares que les acompañaron a retomar las actividades escolares. No dejar pasar que las autoridades escolares de las 8.952 escuelas de educación superior determinarán, de acuerdo con sus calendarios, las fechas para el regreso a clases de 5.307.471 estudiantes y 503.559 docentes de ese nivel educativo. ¡Feliz regreso a clases en el periodo 2023-2024! Para Radio y TV UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Los tabasqueños comenzaron este día a cumplir los propósitos de Año Nuevo. La mañana de este lunes, los tabasqueños en busca de cumplir su propósito de Año Nuevo comenzaron a hacer ejercicio, por lo que ya se puede observar a personas de todas las edades que llegan a hacer activación física en los parques de la ciudad. Y es que después de la temporada vacacional, los ciudadanos consideran que es fundamental salir a correr por los excesos que se pudieron hacer en las pasadas fiestas de Sembrina. Pues obviamente, como todos sabemos, el ejercicio siempre es importante en todo el año, pero pues ahorita todo el mundo trae un poquito ya de recarga de tanto recalentado, entonces, bueno, y comida. Entonces yo creo que sí es importante retomar, pues para mantenernos sanos y sobre todo, pues, con salud, ¿no? O sea, fuertes. Por la salud, que nos beneficia mucho el caminar, el correr, hacer ejercicio, nos beneficia mucho para nuestro, ahora sí que para nuestro cuerpo, pues. Asimismo, los tabasqueños consideran que es motivante ver a otras personas haciendo ejercicio y que disfrutan de hacerlo, sumándole a esto los paisajes que pueden observar mientras lo hacen. Muy bien. Bueno, es que este parque a mí me encanta. Me siento muy bien, muy tranquila, voy empezando poco a poco y, pues, bueno, ver a la gente te motiva, ¿no? Y el parque también te motiva por sí sola, ¿no? Y tenemos nueva pista, ¿no? Por ser un propósito es que los tabasqueños buscan mejorar su calidad de vida, comenzando con el ejercicio físico. Con imágenes de Gerardo Ayala, Alejandro López, para Radio ITV, UJAT Noticias. Pausa y volvemos. Estamos de regreso en UJAT Noticias y los gimnasios vuelven a recibir visitantes en busca de bajar de peso y así cumplir los propósitos de este año. Que buscan ponerse en forma con la motivación de mejorar su calidad de vida, personas de todas las edades buscan en los gimnasios una forma de aumentar masa muscular y bajar los kilos de más que pudieron llegar con el periodo vacacional. Luis de la Cruz es un joven que después de un año de integrarse al gym, logró bajar de peso y hoy su principal propósito es superarse a sí mismo y mejorar sus resultados. Hacer ejercicio, levantar 150 sentadillas y 100 kilos en banca y, pues, llegar a 80 kilos de cuerpo, peso corporal. El hacer ejercicio es energía, te aporta cosas positivas, te ayuda a ser disciplinado, ¿no?, a tener una vida disciplinada en todos los aspectos y a saber establecer límites, a no tener excesos para tener una mejor vida, pues, una mejor calidad de vida. Por su parte, Magnolia García y su hijo Julio César buscan en el ejercicio aportar a su vida cosas positivas, evitando excesos, sumándole constancia y manteniendo la disciplina. Pues, realmente, seguir llegando al gimnasio, obtener el cuerpo que yo quiero ver, o sea, realmente los resultados que se noten más y seguir llegando, no dejarlo, porque, pues, al final de cuentas es un estilo de vida y nos mantiene saludables y, sobre todo, nos mantiene sanos. Al ser los primeros días del año, poco a poco los ciudadanos se van incorporando a hacer ejercicio. Se espera que en esta semana el número de visitantes incremente. Con imágenes de Gerardo Ayala, Alejandro López, para Radio ITV, UJAT Noticias. En el Parque La Pólvora se sigue trabajando en busca de rescatar la cascada que en su origen funcionó en este parque y que en los últimos años no había funcionado. Por su parte, la pista de Tartán ya se encuentra disponible en su totalidad después de que se iniciaran los trabajos de recuperación de este espacio público. De acuerdo con la información del Ayuntamiento del Centro, se espera que los trabajos finalicen en este mes. Y pasando a más información, se puso en marcha el Operativo Tabasco Seguro. Veamos los detalles. Este domingo se dio el banderazo de inicio oficial del Operativo Tabasco Seguro, que desplegó más de 2.500 elementos de fuerzas federales y estatales a lo largo del territorio tabasqueño. El gobernador Carlos Manuel Merino Campos dijo que esto es en aras de fortalecer las tareas de seguridad y brindar paz y tranquilidad a las familias del Estado. Hoy estamos aquí para seguir garantizando a los tabasqueños seguridad, paz y orden público. Y lo hacemos dando inicio al Operativo Tabasco Seguro, estrategia que conjunta las fuerzas de seguridad del Estado y la Federación. En el estacionamiento de la nave 3 del Parque Tabasco, Dora María, el gobernador explicó que el operativo consiste en patrullajes con personal operativo de fuerzas estatales y federales que instalarán puntos de inspección de manera intermitente, mismos que instrumentarán estrategias especiales y acciones de inteligencia por la entidad. Punto alizó que Tabasco cuenta con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó el despliegue de todos los elementos federales que hoy se encuentran en el Estado. En comunicación con nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, acordamos actuar con mayor firmeza y determinación para combatir la delincuencia y prevenir delitos que han venido afectando la tranquilidad de las familias tabasqueñas. El Ejecutivo Estatal detalló que los elementos de las fuerzas federales y estatales estarán desplegados por toda la entidad con el equipamiento y el armamento necesario, que además contarán con el apoyo aéreo de un helicóptero Blackhawk para cumplir con la misión encomendada. Somos un Estado humanista y transformador, donde prevalece la razón y el derecho. Es por eso que reconocemos el compromiso y la valentía de las mujeres y hombres que arriesgan su vida para salvaguardar la nuestra y la de todos los tabasqueños. Son orgullo de Tabasco y de México. Cuentan con el respaldo y el reconocimiento de la sociedad y de esta administración. Merino Campos señaló que este banderazo de salida al operativo Tabasco Seguro se da con la confianza de que juntos se logre recuperar la tranquilidad y el bienestar que los tabasqueños se merecen. Para Radio ITV, UJAD Noticias. El comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán González, invitó a la población civil a sumarse al esfuerzo de los tres órdenes de gobierno a fin de lograr la tranquilidad de los tabasqueños. Esto a través de la denuncia de cualquier ilícito. Las denuncias pueden ser a los teléfonos 9933-52-3440 y 9933-86-1813. Puede acudir también a la avenida Paseo Sumacinta Sin Número, Colonia Hill y Saenz en Villahermosa. O bien escribir un correo electrónico a denuncia.30ctm, todo en minúscula, arroba sedena.gov.mx. La clave del éxito para garantizar la seguridad de los ciudadanos es que las autoridades de los tres órdenes de gobierno reunidos hoy aquí cumplan la responsabilidad ante la sociedad y ello debe ser complementado con una participación ciudadana que coadyuven el cumplimiento de dicha función. Otro aspecto vital es la denuncia ciudadana. Por ello, de manera general, invitamos a la población civil para que se sumen al esfuerzo del gobierno federal y de las autoridades estatales y municipales para lograr la tranquilidad de las y los habitantes del estado de Tabasco que tanto merecen. Solo así, trabajando juntos, gobierno y sociedad civil, lograremos garantizar la seguridad que demanda la sociedad tabasqueña. Es por eso que quiero decirles que las fuerzas del orden público nos mantendremos cerca y en permanente comunicación con los segmentos de la sociedad que por distintas circunstancias sienten preocupación por su integridad personal y patrimonial. Disminuyen con operativos de la Policía Estatal de Caminos en 20% los accidentes de tránsito. Veamos los detalles. La directora de la Policía Estatal de Caminos, Julissa Riverol Ochoa, aseguró que por los operativos que se realizaron en la corporación en el año que terminó, se disminuyó en casi 20% el número de accidentes de tránsito respecto al 2022. En cuestión de accidentes de tránsito, nosotros sí estamos muy contentos ya que en todos estos años hemos ido reduciendo la cantidad de accidentes que se nos presentan por año y eso para nosotros es muy importante porque se salvaron vidas. Creo que ha sido bastante importante la parte de los operativos que hemos estado implementando, no bajamos la guardia en cuestión de la supervisión. Por ejemplo, en el 2022, nosotros tuvimos en todo lo que va del año 1,849 accidentes, pero en este año, 2023, tuvimos 1,517 accidentes. Señaló que durante el año pasado se aplicaron 63,895 infracciones por distintos motivos, como conducir con licencia o tarjeta de circulación vencida por el exceso del polarizado, estacionarse en lugares prohibidos, no respetar altos, dar vueltas prohibidas y, en el caso de los motociclistas, por no traer el casco de seguridad. Rivero Ochoa mencionó que las infracciones disminuyeron un poco en el 2023 debido a las diferentes obras que se tienen o tuvieron en la ciudad, por lo que se tuvo que ser un poco más tolerante con los automovilistas al permitirse estacionarse en lugares especiales, circular en sentido contrario para llegar a su destino o hacerlo a velocidades muy bajas. Dijo que del total de infracciones, 25% correspondió a motociclistas, principalmente por no traer casco de protección, por traer más de dos personas y por circular mal por calles y avenidas. Señaló que se mantendrá de manera permanente los operativos de supervisión y vigilancia, puesto que numerosos ilícitos se realizan en motocicletas. Para Radio ITV, UJAD Noticias. Y sin más, le invito a conocer lo que ocurre en el ámbito universitario. El 6 de enero de 2017 se inauguró la señal de Tebujat. Ya son siete años de compromiso con la teleaudiencia. Una de las fechas más importantes de la reciente historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es el 6 de enero del año 2017, fecha en la que después de realizar y cumplir con los requerimientos legales, técnicos y luego de realizar las adecuaciones, pruebas correspondientes, de seleccionar a los universitarios que quedarían al frente de las producciones propias, se dio el inicio de las transmisiones del 35.1 de Televisión Digital Terrestre, TVUJAD. Entonces, fue calificada como la primera televisora educativa, cultural y abierta del sureste mexicano. La propuesta televisiva estaba enfocada a entregar contenidos de calidad con producciones creativas e innovadoras de manufactura propia, local, nacional e internacional, y así apostar a ocupar los primeros lugares de aceptación entre los televidentes, con entretenimiento, divulgación científica, cultural, para la comunidad universitaria y la teleaudiencia en general. Los recientes y difíciles tiempos que se vivieron a nivel mundial dieron oportunidad para hacer una pausa y, con base en ello, instalaciones, equipo, mobiliario de nuestra televisora se renovaron, se reacondicionaron para beneficio del personal y de los contenidos que le entregamos a nuestras audiencias. La calidad de las producciones de TVUJAD quedó recientemente plasmada durante el recorrido que usted puede disfrutar al interior de la nueva casa universitaria del cacao y el chocolate, Cachacacao, en donde parte de la experiencia inmersiva es resultado del trabajo de productores y editores de TVUJAD. Recientemente, la rectoría y la Dirección General de Comunicación de la UJAD decidieron adquirir y fortalecer los equipos de producción y transmisión del 35.1 y, con ello, robustecer las producciones actuales, las transmisiones y enlaces que se tienen a nivel nacional e internacional. Equipos que, con la experiencia de los profesionales que hoy colaboran en el canal, las nuevas generaciones de estudiantes universitarios y los televidentes todos tienen garantizada su colaboración participativa, abierta y con una proyección total de la vida universitaria de Tabasco, de México y el mundo. Agradecidos de su preferencia, llegamos a este séptimo aniversario con la premisa de seguir aportando para que usted siga recibiendo contenidos de calidad. Gracias a usted por este, el séptimo aniversario de TVUJAD. Para Radio y TVUJAD Noticias, Gilberto Quesada. Es momento de hacer una breve pausa, no le cambia, volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros aquí en UJAD Noticias. Este lunes inició el proceso de inscripción en línea para alumnos de nuevo ingreso. A partir de este lunes 8 de enero a las 9 de la mañana inició el proceso de inscripción para alumnos de nuevo ingreso del ciclo febrero-agosto 2024 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Este concluye el miércoles 10 de enero. Sabemos que muchos todavía no han terminado, les falta alguna calificación para que les expidan su certificado y demás. En esos casos, siempre y cuando esté justificada la situación y que antes de que inicie el periodo de clases, que es el 29 de enero, van a tener con toda certeza y con toda seguridad el certificado de bachilleres, se les puede dar una prórroga, se les otorgaría una prórroga. Sin embargo, si su certificado, por alguna razón, se pasa del 26 de enero, porque como las clases se inician el 29 de enero y no cuentan con el documento, pues no tiene caso ni que hagan el proceso de hoy, de pre-reinscripción, porque no pueden estar cursando simultáneamente preparatoria y universidad. Entonces, sí es importante que cuenten con su documento. Y el último día que se les puede dar de plazo, por lo general, se les da una prórroga y es hasta el 26, 29 de enero que empiezan las clases. De igual manera, iniciaron las reinscripciones para el sistema de licenciatura escolarizado, técnico superior universitario y los centros de extensión. Y también, el día de hoy, se apertura el sistema para que ellos hagan su proceso de reinscripción. Y ese es desde hoy hasta el 26 de enero. Así, Cefode y Celec, las diferentes actividades artísticas y de idiomas, de lenguas extranjeras que ofrece la universidad, también se aperturaron hoy las inscripciones y se cierran el 26 de enero. La UJAT da la facilidad que se pueda pagar en línea directo al Banco Santander, que se refleja de manera inmediata. Se puede pagar en OXXO, se puede pagar en el Banco Bienestar. Y todos estos son lugares receptores de pagos, pero no se reflejan el mismo día. Entonces, lo ideal sería que hagan el pago en línea en la banca que se registre inmediatamente. Porque si no, vemos reflejados los pagos 72 horas después. Durante este periodo, el personal académico se encuentra preparando la planación didáctica de acuerdo a las cargas académicas asignadas en sus respectivas divisiones académicas. Será el lunes 29 de enero, cuando inicie el semestre, febrero-agosto 2024. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés para Radio ITV, UJAT Noticias. Como una experiencia única, así definen los tabasqueños los recorridos a Cachacacao. Como una experiencia única que mezcla historia y modernidad, es como los visitantes describen su visita a la Casa Universitaria Cacao y Chocolate, o Cachacacao. Son algunos de los comentarios que realizaron Jafet Calcáneo de la Cruz y Larisa Madrigal Chablé, después de disfrutar de un recorrido por salas interactivas, inmersivas y de usos múltiples. Destacando que estas áreas les permitieron dimensionar la riqueza del producto conocido como alimento de los dioses. Pues una experiencia muy agradable, muy grata, muy satisfactoria, porque casi lo siento y el paladar, los olores, la sensación, la sala de multimedia está genial, porque pareciera que uno está viviendo la sensación de estar en una zona cacautera. Muy bonita, es algo novedoso que no se había implementado aquí en el estado, y sobre todo el último recorrido que hicimos sobre la pantalla, la sala de inmersión es muy bonito, y el detalle que tiene, la degustación también es muy agradable. Su recorrido lo iniciaron por el umbral, luego la sala interactiva, donde se encontraron con la proyección de hologramas, realidad aumentada, geolocalización, impresión en 3D y juegos interactivos, hasta llegar a la sala inmersiva, la experiencia visual, olfativa y táctil, que fue de sus actividades favoritas dentro de Cacha Cacao por sus imágenes que se sincronizan con olores, por lo que destacaron que Cacha Cacao les permitió volver a sentir el sabor de su dulce favorito, y que les gustó por ser un espacio que puede ser visitado por personas con alguna discapacidad, mismas que no pueden trasladarse a las fincas cacauteras. La importancia es muy importante, sobre todo porque eso es uno de nuestros vestigios, se puede decir de nosotros, de aquí de la tierra de Tabasco, el cacao. Tabasco está reconocido por el cacao y también por la producción de plátano, claro que es muy importante darle la relevancia que se merece, no se lo habían hecho anteriormente, el reconocimiento que tiene este producto aquí en Tabasco. Pues yo haría la invitación a personas que tengan discapacidades, que vengan a vivirlo, que no puedan ir a carretera a vivirlo hasta como al calco, a las zonas cacauteras, pueden aquí disfrutarlo y salir con un buen sabor de boca porque se siente lo mismo, que si fuera uno a carretera a viajar y a vivirlo ahí a nivel natural. En su experiencia, tuvieron la oportunidad de degustar productos con lo que reconocieron el esfuerzo de Lujat para ofrecer al turismo un espacio atractivo para todo tipo de público. Ambos ciudadanos recordaron pasajes de su infancia por los productos que elaboraban sus padres y abuelos a base del cacao y el chocolate. Gracias por continuar con nosotros aquí en Lujat Noticias y hoy tenemos invitado al maestro Francisco Palavicini, él nos viene a hacer la promoción de la casa universitaria Cacao y Chocolate Cacha Cacao. Maestro, bienvenido a Lujat Noticias. Buenas tardes, gracias a mi señor por la invitación. Gracias a usted maestro por venir y platicando de este tema que para nada pasa de vigencia, preguntarle precisamente de la casa del cacao y chocolate, ¿cuál es el propósito maestro? ¿A qué se debe? Platíquenos por favor de este proyecto que fue inaugurado por el rector. Claro, se desprende de la visión del licenciado Guillermo Narvaez Osorio para hacer un punto de encuentro en el tema cultural, antropológico, histórico y universitario de todo el legado del cacao y el chocolate en el estado de Tabasco. Maestro, y platicar y preguntarle también, ahora que vinieron las vacaciones, ¿qué respuesta hubo por parte del público ahora en diciembre? Fue una excelente respuesta, tuvimos en 11 días, 12 días, cerca de 500 asistentes, entonces más un promedio de 40 personas diarias, las cuales están teniendo un recorrido aproximado de una hora 20 minutos y bueno, lo que tratamos de asegurar no es un recorrido, sino una experiencia en el tema de cacao y chocolate. Eso es lo que estaba ya escuchando, que tienes, no he ido, voy a confesar, no he ido a la casa universitaria, pero es lo que se le ha estado dando seguimiento a la casa universitaria, que tiene tecnología, última tecnología y precisamente eso mejora la experiencia para sus visitantes, me imagino, ¿no maestro? Claro, nosotros en casa universitaria de cacao y chocolate, cacha cacao, lo que incorporamos es un concepto bastante nuevo que se llama turismo digital, que es un equilibrio entre museografía clásica y las nuevas tecnologías que están ahorita a vanguardia, para que tanto las personas de cierta edad madura al joven puedan interactuar y se sientan en una verdadera experiencia, no solamente visual, sino táctil y olfativa. Desde otros recintos, maestro, museos tal vez, y desde su conocimiento, ¿sabes si existe algo así en otros espacios referente a la tecnología que se ocupa aquí en la casa universitaria o es la primera vez que se ocupa algo de ese tipo? Quizá no somos los primeros en incorporar el tema de turismo digital en una casa universitaria o en un museo, pero sí estamos punteando el tema, porque no solamente, te digo, es táctil y visual, sino el tema olfativo, que es muy fuerte desde que tú pones el primer pie en nuestro umbral histórico. Me imagino, maestro. Hay algo que he leído mucho en redes sociales y que me gustaría preguntarle, ¿por qué el nombre, maestro? Ha habido mucho cuestionamiento por qué Cachacacao, por qué ese nombre particularmente. Bueno, se desprende de una reunión que hubo, bueno, en alta dirección, y bueno, ellos deciden, hay un videojuego que se llama, literalmente se llama Cachacacao, es un mono que está cachando vainas de cacao, entonces, ese es el nombre, de ahí se desprende el nombre de Cachacacao, del monito, el mono que en la cosmovisión maya es representativo del cacao en esta cosmovisión. Entonces, de ahí el nombre, maestro, se me hace muy interesante porque precisamente le digo, veía a uno en redes sociales y preguntaban, cuestionaban por qué el nombre de ahí. Maestro, aparte de la promoción que uno le está haciendo en diversos medios de comunicación, ¿hay otro tipo de promoción que se le está haciendo a la casa universitaria, influencer tal vez, o de qué manera también se está promoviendo para que la gente, el público vaya a visitar la casa universitaria? Han ido algunos jóvenes que están incursionando en el tema de redes sociales muy fuertes, que han estado haciendo, Gabo Aventura estuvo con nosotros haciendo ya un en vivo, ha ido, bueno, otras televisoras estatales, nos acompañaron, ustedes en TVOJAN nos están acompañando, y el boca en boca nos ha ayudado mucho. Redes sociales, Instagram y TikTok como Cachacacao, así nos encuentras, literalmente. Que vayan a visitar. Maestro, otra pregunta, ¿qué se espera para la casa universitaria? ¿Cuál es la respuesta, no solamente en periodos vacacionales, sino próximamente, actualmente, corto, mediano y largo plazo? ¿Qué se espera para la casa universitaria en cuestión de la afluencia que tienen las personas? ¿Qué sigue para la casa universitaria? Bueno, pues, esperamos seguir con este crecimiento. En 11 días, 500 personas me parece un excelente número, y bueno, queremos consolidarnos como actualmente el único recinto en el cual se realza el tema universitario en cacao y chocolate, bueno, y realmente lo que sí queremos hacer es dejar este legado UJAT en el tema. Sobre todo, maestro, rápidamente, antes de que se nos termine el tiempo, ¿dónde podemos ver en qué redes sociales, el nombre de las redes sociales para consultar más información, los costos y los horarios también? Claro, estamos de martes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Ok. Y redes sociales, Facebook es Casa Universitaria Cacao y Chocolate, es un logotipo, es en el color café. Ok. Y bueno, TikTok e Instagram como Cachacacao. Ok, ahí están las redes sociales para que usted pueda tenerlo en cuenta y pueda también visitar esta casa universitaria que sin duda ha sido una experiencia y es una experiencia para todos sus visitantes. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias y les esperamos. Sí, claro, y con esta invitación hacemos una pausa, enseguida volvemos con más aquí en UJAT Noticias. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. ¿Qué le parece si pasamos a nuestra sección de Cultura? Hola, me da mucho gusto saludarle en esta ocasión. Listos ya para darle a conocer interesante información. De Lee Witowski, una mente no puede ser independiente de la cultura. Vamos directo con nuestra información de hoy. El 8 de enero de 1824, nace en la ciudad de San Luis Potosí, Francisco de Paula González Bocanegra. Conocido como Francisco González Bocanegra, fue un poeta lírico, dramaturgo, crítico teatral, orador y articulista. Reconocido por ser el autor de los versos del himno nacional de México. La noche del 15 de septiembre de 1854, se interpretó por primera vez el himno nacional, ya con la música compuesta por Jaime Nunó. Su prematura muerte con tan solo 37 años impidió que su producción fuera más abundante y que alcanzara su madurez como autor. En el ámbito institucional, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Secretaría de Servicios Académicos y la Dirección de Difusión Cultural, le hacen latente invitación para que asista y disfrute de la exposición plástica México Luz y Color. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. Convocan a todos aquellos interesados en participar en la comparsa universitaria Dam Ríos 2024. A una reunión informativa a realizarse en el auditorio licenciado Freddy Priego Priego, este 24 de enero a las 16 horas. O para consultar más información, puede contactar al investigador Aldo Ara Díaz al número 934-118-9456. Por otra parte, ¿le gustaría aprender a tocar guitarra andina, zampoña o flauta de pan? Mukuljá le tiene esta invitación. Galería Mukuljá, Espacio Cultural Independiente en Tabasco, invita al público en general, en especial a los que estén interesados en aprender a tocar guitarra andina, kena, zampoña o flauta de pan, a participar en el curso impartido por el especialista Rigoberto Cruz. Para mayores informes, puede llamar al teléfono 9933-98-3259 o asistir a la casa Mukuljá, ubicada en la calle Rosales número 111 en Villahermosa, UJAT Cultura. Para los apasionados de la fotografía, el Centro Cultural Villahermosa le invita a capturar imágenes de esos detalles que a menudo pasan desapercibido, pero que cuentan con una rica historia. Ingrese a la página oficial de Facebook del Centro Cultural Villahermosa y consulte las bases de este acontecimiento. Llegamos a nuestro segmento I, de nuestro patrimonio universitario. Hoy le presentamos la obra literaria Francisco J. Santa María, Una Presencia Cotidiana, autoría de Adolfo Castañón. Francisco J. Santa María, Una Presencia Cotidiana, es una obra literaria escrita por Adolfo Castañón Morán, poeta, ensayista, editor, crítico literario y bibliófilo que estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es el sexto ocupante de la silla 2 de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2003. A través de esta obra, la Academia Mexicana de la Lengua rinde homenaje al escritor y lexicógrafo Francisco Javier Santa María. Adolfo Castañón nos invita a un recorrido por la vida y obra de este ilustre lexicógrafo, a través de un texto leído con anterioridad en voz alta en Casa Lam, en la Ciudad de México. Sigamos leyendo. UJAT Cultura. La obra Francisco J. Santa María, Una Presencia Cotidiana, es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. Termina nuestra sección con la invitación a que conozca nuestros contenidos en nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Somos Cultura UJAT. No olvide que la cultura enriquece el espíritu y fortalece nuestro legado universitario. Muchas gracias. Siga bien informado a través de TV y Radio UJAT. Hasta la próxima. Gracias Gerardo. Y ahora conozcamos con Marco Sobando lo más relevante del ámbito deportivo. Gracias Michelle. Iniciamos con la información deportiva. Luto en el fútbol mundial. Fallecieron Mario Lobo Zagalo y Franz Beckenbauer. Irreparable la pérdida de dos de las leyendas del fútbol mundial. Comenzamos con el reciente fallecimiento de Mario Lobo Zagalo. Este jugador de origen brasileño fue campeón con la selección de Brasil en México 1970. Como entrenador ya había ganado como jugador el mundial del 58, el mundial del 62 y todavía como coordinador, como asistente técnico volvió a ganar el campeonato mundial de fútbol en el año de 1994 en el mundial de los Estados Unidos. En paz descanse Mario Lobo Zagalo. Y la más reciente, la pérdida de Franz Beckenbauer. Se hizo llamar el Kaiser. Ganó el mundial de 1974 en la Eurocopa. La ganó en 1972 ambas, obviamente con su natal Alemania. Aquí en México 70, además de ser tercer lugar con la selección alemana, él disputó junto con su equipo el llamado partido del siglo, enfrentando en la semifinal al equipo de Italia. Subcampeón en 1966, subcampeón en la Eurocopa del 76, fue campeón mundial en 1990, ya como entrenador en Italia 90. En fin, un hombre que se hizo sentir en la cancha. El equipo del Bayern Múnich le vio nacer en 1963 y jugó ahí hasta el 1977. Toda una leyenda, la de Mario Lobo Zagalo. Toda una leyenda, la de Franz Beckenbauer. El fútbol del mundo está de luto. Quedaron listos los equipos que jugarán la postemporada en la NFL. Quedaron definidos los equipos que van a enfrentarse en la postemporada de la NFL. Es la ronda de comodines, los Houston Tejanos contra los Cafés de Cleveland. Mientras que los jefes de Kansas City van a enfrentar a los Delfines de Miami. Ambos partidos el próximo sábado. Para el domingo, los Bills de Buffalo se van a enfrentar a los aceleros de Pittsburgh. Mientras que los Green Bay Packers tienen la obligación, dicen, de parar a los Cowboys Dallas. Esta jornada de domingo termina con Los Ángeles Rams enfrentándose a los Leones de Detroit. Para el lunes, por la noche, los Bucaneros de Tampa se van a enfrentar a las Águilas de Philadelphia. La postemporada en la NFL. Ya inició el fútbol femenino y aquí le tenemos los resultados. Se jugó la primera jornada del fútbol de la Liga MX Femenil. Los partidos se jugaron desde el viernes y cierra hoy con el encuentro entre León y Pumas. En unos momentos estará iniciando este partido. Mientras tanto, Querétaro y Juárez empataron a uno. Cruz Azul cayó contra Necaxa, dos goles a cero. Monterrey dio uno a cero contra Puebla. América y Atlas en un partido entretenido ganaron las Águilas dos a uno. Chivas Rayadas del Guadalajara le ganó uno cero a las Xolas de Tijuana. Tigres de la U de Nuevo León, que son las campeonas del torneo, se llevaron el triunfo ante Atlético San Luis. ¿Cuáles fueron las goleadas? Pachuca cinco a cero contra el Mazatlán Femenil. Y donde no hubo pasión fue el partido. Toluca Santos, las Diablas, caramba, siete goles a cero le dieron a las de Santos Laguna que nada pudieron hacer. Es la primera jornada del fútbol mexicano, la Liga MX Femenil. Les invitamos a seguir las redes sociales del Cefode para más detalles e información deportiva universitaria. En Facebook nos encuentran como Centro de Fomento al Deporte UJAD, en Instagram como guión bajo Cefode y en ex como arroba Cefode UJAD. Esto es todo con la información deportiva. Regresamos contigo, Michelle. Gracias, Marcos. Y 15 mil son las personas que han viajado en el Tren Maya. Escuchemos los detalles. Más de 15 mil personas han viajado en el Tren Maya durante las primeras tres semanas de apertura de la obra, informó el general Oscar David Lozano Águila, director del proyecto. En 18 días de operación han realizado 144 viajes, trasladando a 15 mil 579 pasajeros, aseguró Lozano este lunes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de los usuarios han sido turistas nacionales, los cuales sumaron 8 mil 368, detalló el general. Las rutas con mayor demanda son desde San Francisco Campeche a Cancún y a Mérida Tella, así como de regreso. El primer tramo del Tren Maya se inauguró el 15 de diciembre de 2023 y el primer viaje con turistas se realizó al día siguiente. Este primer tramo cuenta con 14 estaciones distintas a lo largo de su recorrido. Actualmente, solamente se ofertan dos corridas al día. La primera parte a las 7 horas, mientras que la segunda sale a las 11 horas. A su vez, López Obrador inauguró el pasado 31 de diciembre de 2023 el segundo tramo de Cancún, Quintana Roo, a Palenque, Chiapas. Se tiene contemplado que la obra completa esté en operación en febrero de este año. Para Radio y TV UJAT Noticias. Y con esta información nos despedimos por el día de hoy. Soy Michelle Castillo y lo invito a que se quede en la programación de Radio y TV UJAT. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!